La Casa del Jamón de Marbella sigue apostando año tras año con la Feria de San Bernabé. Por ello ofrece a su clientela todo tipo de productos del cerdo ibérico, jamón, queso, vino y una amplia gama de productos delicatenses. Recordar a nuestra clientela que todos nuestros productos loncheados se pueden envasar al vacío al instante e incluso el loncheado de una pieza entera de jamón para un mejor servicio en casa o negocio. La Casa del Jamón desde el 1989, con y para su clientela. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!